La primera dama de la República, doña Karen Olsen de Figueres, señoras y señores diputados y familia liberacionista en general. Es un honor darles la bienvenida a esta celebración del 66 aniversario de la abolición del ejército en Costa Rica. Cada 1 de diciembre se celebra uno de los acontecimientos más significativos de la historia, uno de los hitos más importantes de la vida civilista en la búsqueda y la consecución de la paz y la democracia de nuestro país. El 1 de diciembre de 1948, José Figueres Ferrer derribó de un mazazo una parte del torreón del cuartel de Bellavista. Este hecho representó el fin de la era militar e inició otro, donde nuestras prioridades serían la seguridad y la educación de nuestro país. Somos sostenedores definidos del ideal de un nuevo mundo en América. A esta patria de Washington, Lincoln, Bolívar y Martí, queremos hoy decirle, oh América. Otros pueblos, hijos tuyos, también te ofrendan grandezas. La pequeña Costa Rica desea ofrecerte, siempre como ahora, junto con su corazón, su amor a la civilidad, a la democracia. Fueron con estas palabras que José Figueres Ferrer nos colocó ante los ojos del mundo, como un país desarmado y un país que buscaba la paz. A continuación, recibimos a la legisladora Carla Prendas Matarrita, una representante de la mujer y la juventud en esta asamblea. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos, compañeros, compañeras liberacionistas, compañeros y compañeras de la fracción legislativa, a miembros del comité y el directorio político, expresidentes de la república, a don Luis Alberto Monge, a los compañeros que nos acompañan en la mesa principal. Es un honor. Bienvenidos y bienvenidas. Yo quisiera iniciar, luego del saludo, solicitando un fuerte aplauso para quien nos engalana con la presencia, doña Karen Olsen de Figueres, esposa. Muchas gracias por estar acá, esposa y madre de dos expresidentes de esta república y del Partido Liberación Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy nos reunimos acá, como costarricenses y con mucho orgullo liberacionista, para poder nuevamente celebrar ese acto importante para nuestra patria, que se dio aquel primero de diciembre de 1948, la abolición del ejército. Un acto en donde la sociedad costarricense decidió sacar totalmente toda interferencia militar de nuestra nación y basar nuestra patria en principios civiles y democráticos, bajo un desarrollo educativo avanzado. Mientras otros países invierten recurso económico y humano en temas militares, nuestro país desde ese momento y hasta ahora invierte en la mayoría, en el beneficio de la mayoría y en la sociedad en sí. Por lo tanto, la abolición del ejército es una efeméride que nos viene a plantear esa identidad costarricense tan importante, esta fecha, este acto, como lo es la independencia de la patria o el acto heroico del soldado Juan Santamaría. No seríamos los mismos, ni las mismas como nación, sin ese acto de aquel primero de diciembre de 1948, en donde Don Pepe decidió marcar y llevarnos por esa línea de paz. Esa línea de paz en donde, por dicha, todos los gobiernos han venido hasta ahora defendiendo y trabajando pero haciendo la diferencia, sobre todo, esos gobiernos liberacionistas. Sin duda, la abolición del ejército nos caracteriza y nos da esa identidad como costarricenses en un valor fundamental y supremo, como es la paz. Yo quiero aplaudir, no sólo ese acto y esa connotación, sino también como hoy las que somos madres, somos mujeres, somos jóvenes, somos costarricenses, agradecemos ver a nuestros hijos teniendo el acceso a estudiar, a la educación, a la escuela primaria, al colegio público, a la universidad pública y gratuita, a esa sociedad más educada. Y no entregando a nuestros hijos, a los militares. Yo eso lo agradezco, eso lo aplaudo, eso hace la diferencia en otras sociedades porque hemos demostrado cómo se puede vivir sin soldados, sin guerras y eso nos ha puesto como un estandarte y con una diferencia a nivel mundial. Gracias, don Pepe, porque usted unificó la familia costarricense y generó un Estado social de derecho. Muchas gracias, don Pepe, por su visión y desprendimiento con esta tierra que lo vio nacer. Gracias, don Pepe, por convertir cuarteles en museos, por preferir tener un ejército de maestros ante unos de soldados. Muchas gracias, don Pepe, por ese gigantesco gesto de abolir el ejército, donde en palabras también de un referente de la paz liberacionista, expresidente, don Oscar Arias señaló, este pequeño país, en vez de declarar la guerra a otro país, le declaró la paz a todos los países juntos. Eso es Costa Rica, eso ha hecho liberación nacional. Y esa es la inspiración interna que nos debe de hacer replantear cosas en el presente. Me alegra ver la experiencia hoy aquí sentada y ver gente joven y nuevas caras, siempre inspiradas por principios fundamentales que han hecho la diferencia para esta patria y para el mundo, como la que hoy estamos celebrando unidos, la familia liberacionista. Muchísimas gracias y buenas noches. La abolición del ejército solo trajo cosas buenas a los habitantes de nuestro país, como lo fue la cobertura de salud, la esperanza de vida aumentó hasta los 75 años o más, la escolaridad más alta de América Latina, y además teníamos cobertura de telecomunicaciones, agua potable, electricidad en todo el país. Hoy, esos son los logros que hacen grande a esta pequeña nación. Seguidamente, vamos a recibir a un gran comunicador, historiador y reconstructor en cada una de sus palabras de acontecimientos que han impactado nuestro país, el señor Armando Vargas Araya. Buenas noches, señoras y señores diputados. Señor Luis Alberto Monge, presidente constitucional de la República de 1982 a 1986. Señor Enrique Obregón Valverde, eminente intelectual y escritor distinguido. Señora diputada Carla Prendas, representante de Mitterruño en esta Asamblea Legislativa. Señor diputado Rolando González. Señora Karen Olsen Beck, ex primera dama de la República y ex diputada de la Asamblea Legislativa. Señores excombatientes que nos acompañan esta noche. Señoras y señores y amigos todos. Señor diputados, agradezco la invitación del señor diputado Juan Luis Jiménez, a quien deseo felicidades en este su día de cumpleaños. Lindo día para cumplir años. El diputado Jiménez Sucar tuvo la amabilidad de invitarme para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre esta celebración cívica que es única en el mundo. Se me han asignado diez minutos, en los cuales espero dar lectura a una sola hoja tamaño carta, escrita por ambos lados. No será largo. El legado ético del civilismo y la desmilitarización que heredó José Figueres Ferreira, Costa Rica, es acrecido y profundizado por las generaciones actuales. En el proceso de implantar en la conciencia ciudadana una sólida cultura de paz. A comienzos del siglo XXI, la misión a cumplir es concretar en política de Estado los impresionantes logros alcanzados hasta ahora. A la disolución del ejército hace 66 años, siguió en 1949 su proscripción constitucional como institución permanente. Tres décadas después, Luis Alberto Monge proclamó la neutralidad activa ante los conflictos bélicos. Por cierto, esa fue una de las razones específicas para la exitosa candidatura del Premio Nobel de la Paz al pueblo costarricense. A lo largo de tres lustros, la desmilitarización y la neutralidad se desarrollaron a través del reconocimiento judicial de la paz como valor primero y después como derecho. El presidente Luis Guillermo Solís acaba de refrendar la Ley de Proclamación de la Paz como Derecho Humano y de Costa Rica como País Neutral, aprobada por el Poder Legislativo hace sólo 19 días. Una asamblea constituyente y los tres poderes de la República han procedido con testes en el adelantamiento de la vocación pacífica de la Nación. Desmilitarización, neutralidad y paz son patrimonio común de todos los habitantes, más allá de las ascripciones ideológicas o político-partidistas. Así lo confirma la revisión de cinco decisiones pertinentes de la Sala Constitucional. Primero, fue el magistrado Rodolfo Pisa, quien en la llamada Sentencia del Debido Proceso de 1992, fue él quien introdujo la paz como uno de los valores supremos de la Constitución. Segundo, al año siguiente, la Sala precisó en una sentencia sobre las universidades estatales que la paz es valor esencial de la identidad costarricense. Tercero, en el 2004, cuando el presidente Abel Pacheco y su canciller Roberto Tobar metieron al país en la guerra de Irak, el magistrado Luis Paulino Mora reafirmó la paz como elemento básico de la nacionalidad. Y por vez primera, un tribunal nacional anuló el apoyo oficial a una guerra. Cuarto, en 2006, cuando el presidente Oscar Arias y su ministro de Seguridad Rogelio Ramos mandaron una unidad de la Fuerza Pública a un desfile militar en España con la bandera de Costa Rica, la Sala les ordenó abstenerse de participar en actividades militares que colisionan frontal y evidentemente con la tradición civilista del pueblo y con el valor constitucional de la paz. Quinto, finalmente, en 2008, cuando el presidente Oscar Arias y su ministra de Salud, María Luisa Ávila, emitieron el denominado Decreto de Armas, la Sala no sólo anuló parte sustantiva del acto gubernativo, sino que reconoció el derecho a la paz. Arraigado, dice la sentencia, en el texto de la Constitución, los tratados internacionales, la proclama de neutralidad, su misma jurisprudencia, así como el sentir y el actuar de los costarricenses. Aunque no se definió el derecho a la paz, sí se lo dotó de contenido y de eficacia para la interdicción de actos oficiales o particulares que lo amenacen o violenten, como la prohibición absoluta de las armas de guerra y la prohibición relativa a las armas convencionales o ligeras. Como se ve, magistrados de diversas tendencias ideológicas han concurrido en el desarrollo judicial de la modalidad costarricense del pacifismo ante decisiones gubernamentales de distinto signo político contrarias a la vocación común de paz. Conveniente y oportuno es tener claridad en el significado de los conceptos que constituyen hitos en el tránsito, desde la ausencia de confrontaciones bélicas hasta un promisorio porvenir signado por la no violencia. La desmilitarización consiste en prescindir del Ejército como institución permanente. Sin embargo, como se lee en las actas de la Asamblea Constituyente, es posible organizar una milicia de ciudadanos que, como en Suiza, se disciplinen y entrenen para la defensa de la patria bajo el control del gobierno y subordinados al poder civil. La neutralidad es la obligación de abstenerse ante todos los conflictos armados internacionales y ante todos los conflictos armados dentro de otros estados. La defensa de la neutralidad y de la integridad del territorio, aunque sea por la fuerza, no puede considerarse como acto hostil. Muy importante es el hecho de que el sujeto de la neutralidad es el Estado. El derecho a la paz contempla una educación apropiada en los derechos humanos y la paz. El vivir sin temor ni desigualdad o pobreza que generan violencia estructural. Oponerse a la guerra, a los crímenes de guerra y a los crímenes contra la humanidad. La desobediencia civil ante actividades que supongan amenazas contra la paz. No participar en la investigación científica para el desarrollo de armas de cualquier clase. A diferencia de la neutralidad, el sujeto del derecho a la paz, somos todos. La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que suscitan interacciones e intercambios sociales basados en principios de libertad, justicia y democracia, tolerancia y solidaridad para rechazar la violencia, resolver los conflictos en sus causas y solucionar los problemas mediante el diálogo o la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. La nueva ley sobre el derecho humano a la paz y la neutralidad de la República estipula varias acciones en forma explícita o implícita, entre las cuales cabe mencionar tres. Uno, la definición de una doctrina de seguridad y defensa por la cual el Estado promueva, defienda y garantice la paz por todos los medios, hasta el de organizar milicias con voluntarios armados no pertenecientes a un ejército permanente. Dos, la enseñanza en todos los niveles del sistema educativo nacional de la cultura de paz, con el apoyo del Instituto Costarricense de la Neutralidad, la Paz y la Democracia, así como de la Universidad para la Paz. Tres, la incorporación de la desmilitarización, la neutralidad y la paz como eje transversal de la política exterior siempre y en todo lugar. Cada uno de los gobernantes que adelanta esta Estrategia Nacional Pacífica prosigue el derrotero que trazaron los estadistas que le precedieron. Gran tema de investigación pendiente. Así, Félix Arcadio Montero, el Cristo de la Democracia en Costa Rica, al decir del poeta José María Villos Celedón, quien en su campaña presidencial de mil ochocientos noventa y tres anunciaba la supresión del servicio de cuarteles militares en tiempos de paz con estas palabras. No habrá ejército permanente cuando reina la paz. Como el gobierno descansará en la opinión pública del país para mantener el orden y velar por la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, estableceré la institución de la policía con el rango superior que corresponda a su alta misión, haciendo que el cargo de policial dé origen a una profesión honrosa y jamás se degrade ni envilesca con oficios indignos. Palabra del profeta Félix Arcadio Montero, doce décadas atrás. Y así Juan Rafael Mora, el padre de la patria que lo llamó el maestro Antonio Zambrana, quien antes de la guerra decía en una proclama al ejército, Neutralidad, tal es la divisa que debemos aceptar. Todos nuestros actos deben tender a este único medio de salvación, la conservación de la neutralidad. La paz es nuestra gloria y no quiero otra para Costa Rica, gloria más sólida que brillante, gloria que todo lo conserva y que nada destruye, gloria que asegura a la patria todos sus brazos, a la familia todos sus apoyos, al gobierno todos sus recursos. Palabra del padre Juan Rafael Mora, hace un siglo y seis décadas. ¿Cuánta verdad encierra el apotegma de un filántropo japonés? Dichosa la madre costarricense que al parir sabe que su hijo nunca será soldado. Muchas gracias. Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí de todas las armas la mejor, la paz. Estas palabras de Albert Einstein son palabras que se reflejan en el diario Vivir de los Costarricenses, palabras que reflejan esta historia y este contexto de paz que se vivió un primero de diciembre de 1948. Hoy nos acompaña un excelente político, intelectual, periodista, escritor y profesor universitario, un gran y apasionado ideólogo del Partido Liberación Nacional, don Enrique Obregón Valverde. Amigos y amigas, en democracia, como todo en la vida, la relatividad es una circunstancia permanente. Los resultados y los análisis dependen de los hombres que intervienen y del color de los cristales a través de los cuales se miran. En el campo de los derechos y las libertades, los demócratas se alegran y aplauden cuando en un país se aprueba un cambio que tiene por objetivo favorecer los sectores mayoritarios de su población, como por ejemplo una nueva legislación o un decreto de poder que perfila un futuro mejor para los pueblos. Esto último, un decreto de poder, fue lo que sucedió en Costa Rica hace 66 años, cuando don José Figueres, presidiendo la Junta de Gobierno, con una voluntad de estadista y poderes absolutos en una circunstancia histórica especial, decretó la supresión del ejército. A pesar de que en aquel momento en Costa Rica no había un verdadero ejército profesional permanente, con toda su estructura de mando y con presencia de dominio institucionalizado, dirigido por capitanes, coroneles, generales, de votas y charreteras. A pesar de esto, este decreto no fue un acto simbólico ni demagógico de un político que jugaba al oportunismo, sino algo de mayor trascendencia democrática y moral. Recuérdese que para entonces, todavía en todos los países de América Latina, los ejércitos eran los que gobernaban, imponiendo dictaduras y jugando burlescamente a las repúblicas democráticas. Suprimir el ejército en un país latinoamericano en 1948 era un reto y un insulto a la estabilidad imperante, pero también una lección y un acto que confirmaba una de las tendencias de la vida democrática que los pueblos reclamaban. Teniendo en cuenta esta dramática realidad, durante el ejercicio de su tercera presidencia, don José Figueres asistió en Honduras a una reunión de presidentes centroamericanos. Al llegar a Tegucigalpa en el aeropuerto a don Pepe lo estaba esperando para recibirlo Anastasio Somoza, quien había pedido permiso al presidente hondureño para ese acto. Al pie de la escalinata del avión, don Pepe se encontró sin esperarlo con Somoza. quien sonriente le dijo Señor presidente, espero que no le disguste que haya venido a recibirlo. Y don Pepe de inmediato le contestó no se preocupe general que en peores compañías se han dado. Al día siguiente al finalizar aquella reunión y ya con menos tensiones don Pepe comentó vean ustedes señores las paradojas de la historia todos ustedes todos ustedes son militares y yo soy el único civil pero también entre los aquí presentes solo yo he tomado el poder por las armas y el único que se ganó el grado de general en el campo de batalla pero regresé a mi condición de simple ciudadano olvidándolo de general porque en Costa Rica con su democracia y la supresión del ejército lo de grados militares solo se presta para chistes y burlas después de estas expresiones hubo un eterno silencio de casi dos minutos silencio que fue interrumpido por el presidente hondureño quien poniéndose de pie manifestó señores presidentes les ruego seguirme para tomar un café en el otro salón y cuento este pequeño incidente diplomático que es auténticamente cierto porque refleja y ratifica un rasgo del carácter y del pensamiento democrático de José Figuérez no ha habido en la historia política de nuestro país otro gobernante que haya tenido tanto poder y tanta autoridad como don Pepe durante el corto periodo que presidió la junta de gobierno en vez de imponer una constitución según su orientación política prefirió convocar a unas elecciones para elegir diputados integrantes de una asamblea nacional constituyente para que discutieran y aprobaran el tipo de gobierno que el pueblo de Costa Rica deseaba Figuérez no pudo lograr que su proyecto de constitución social democrática fuera discutido y en su lugar sirvió de base la constitución liberal que nos regía hasta el triunfo de la revolución claro que se lograron muchísimas reformas como la descentralización administrativa se ratificó ampliamente la reforma social de Calderón Guardia y asimismo el decreto de la junta de gobierno de supresión del ejército pero no se pudo concretar en toda su dimensión el proyecto figuerista de una segunda república social democrática continuamos con una democracia liberal y una híbrida constitución mitad liberal mitad social democrática cuando alguien le preguntó a don Pepe por qué no había impuesto su proyecto lo que permitió a los conservadores ratificar la república liberal le contestó yo no he ganado una revolución para imponer mi criterio por encima del parecer de la mayoría de este país he tomado las armas y eso si lo he logrado para garantizar a partir de ahora y para siempre el libre ejercicio del voto popular ya nunca más la voluntad de nuestro pueblo podrá ser burlada tal vez con el tiempo logremos mayores reformas hacia la justicia y la solidaridad estas son las reglas de la democracia comentando aquel decreto de presión del ejército el periodista julio rodríguez escribió cuando figueres murió una de las más bellas semblanzas que se han publicado de don pepe y que es bueno recordar en un día como hoy dijo don julio ando enredado con estos papeles dijo don julio lo admiro como héroe pero sobre todo por haber sido un hombre de carácter por su temple diamantino porque se atrevió allí donde la mayoría negocia o se remanza reconozco su obra completa las encarnaciones visibles de su pensamiento pero más que todo sus actitudes sus desmesurados gestos históricos en un país sin drama compuso una epopeya su grandeza radica en el coraje de decir no y en darle un sentido a la política según lo que Michel Noir constituye el imperativo categórico del hombre político que él llevó a su plenitud le dijo no al fraude electoral y se alzó en armas le dijo no a Fidel Castro y se lo gritó en la cara le dijo no a la política extraviada de los Estados Unidos de América en América Latina y se lo acuñó en una de las piezas maestras de la política y la literatura latinoamericana y general victorioso pronunció el no más difícil y glorioso le dijo no al poder dictatorial que tenía mano disolvió el ejército gobernó y como cincinato retornó a la lectura y a la ladranza fue un hombre de dilatados dilatados con fines apostó por la profundidad contra la superficie por lo permanente contra lo accidental por la visión anchurosa contra la mirada corta y quejumbrosa a él se le puede aplicar con justeza la célebre sentencia propia para grandes estadistas hombre de anteayer hombre de pasado mañana don pepe demasiado contradictorio para una respuesta simple demasiado grande para una descripción tan impetuosa un gran hombre en espera de un gran biógrafo y de fieles seguidores que completen su destino sí repito esta frase final de julio rodríguez y de fieles seguidores que completen su destino del discurso que pronunció don pepe en el acto público que presentó en el cuartel bellavista para notificar el acuerdo de la supresión del ejército entre saco del diario de costa rica edición del 3 de diciembre de 1948 algunas frases del profesor don luis doble segreda que también es oportuno recordarlo en este 66 aniversario que hoy conmemoramos dijo el profesor doble el caso de figueres es algo extraño y único en esta médica de próceres y pensadores que él añora se necesita una lealtad sin límites en los principios republicanos para disolver un ejército que puede ser su sostén el soporte incondicional de sus actuaciones y el dócil ejecutor de sus órdenes todo esto revela que hay en él un carácter de acero y un corazón de oro que lo sitúa a la altura de los grandes valores varones de la historia la repugnancia instintiva del costarricense por todo lo que sea mandato y no razón es proverbial pero nadie llegó a sospechar que la valentía de un caudillo llegase a donde no se atrevió a llegar ni el más civil de nuestros presidentes don cleto gonzález viques ha triunfado el espíritu del bien ha vencido la cultura y don jose figueres que fue el primero en la guerra llega a ser el primero en la paz y cuando don pepe dijo en su discurso somos sostenedores definidos del ideal de un nuevo mundo en américa a esa patria de washington de lincoln de bolívar y marty queremos decirle hoy oh américa otros pueblos hijos tuyos te ofrendan sus grandezas la pequeña costa rica desea ofrecerte también ahora junto con su corazón su amor a la civilidad a la democracia a la vida institucional el profesor doble segreda comentó no he leído otro mensaje más profundo ni más conmovedor de un presidente de américa con orgullo de costa ricense y de hombre civilizado yo lo leería desde la cumbre de virazú para que rueden sus palabras sobre las procelas de ambos mares como un mensaje de toda costa rica allí mismo mirando un tiempo a los dos océanos pondría el bronce de José Figueres alzando su mazo estructur de tiranías y constructor de democracias también sea procedente en esta ocasión recordar algunos pensamientos de un discurso que pronuncié en la facultad de derecho de la universidad de costa rica el 29 de noviembre del 2007 dije en aquel momento si a mí me pidieran resumir la esencia del pensamiento político de José Figueres podría decir que fue un gobernante que luchó por ofrecer la oportunidad a todos los hombres del pueblo para obtener la comida de todos los días acompañada de un libro es decir subsistencia y cultura todo lo que Figueres hizo en el campo de la reforma política y social tiene esa orientación precisa cuando decidió combatir la corrupción su preocupación estaba en el gobierno que ha de tener por base en la moral cuando se refirió a la libertad la democracia y el socialismo pensó en un hombre culto capaz de comprender y mantener esos valores y cuando propuso salarios crecientes y precios justos para nuestros productos de exportación estaba pensando tanto en la estabilidad económica de los obreros y campesinos como en la posibilidad de ascenso a todas las etapas de la escolaridad la costumbre de acceder a la fuente del conocimiento y de luchar por el bienestar de los pueblos fue en Figueres una inquietud permanente que no abandonó jamás y terminé entonces manifestando sólo podría agregar en este momento que la disolución del ejército decretada por José Figueres no fue un acto político sino una manifestación de la más pura filosofía digna de un auténtico heredero de la sabiduría eterna de la Grecia antigua de un gobernante que tuvo fe en el hombre del pueblo para sostener la democracia por encima de los fusiles de un ciudadano que entendió con sorprendente lucidez que el pan y el libro unidos fraternalmente tienen más fuerza que el más poderoso de los ejércitos finalmente no quiero terminar sin referirme a dos acontecimientos sumamente significativos uno de gran trascendencia mundial otro que no pasó de la simple nota de prensa pero tan valioso o más como el primero en diciembre del año 1949 Alberto Cañas era embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas entidad que se redraba a su asamblea general en París para aprobar la declaración universal de derechos humanos en su autobiografía recuerda Alberto la mañana en que solicité la palabra en el plenario para comunicar al mundo con instrucciones precisas de nuestro gobierno que Costa Rica había disuelto el ejército no olvidaré nunca la aclamación con que este acto fue comunicado y recibido ni los discursos que se pronunciaron esa mañana en el elogio a Costa Rica y el otro acontecimiento el comentario que emocionadamente expuso un periodista de la Nación reseñando el funeral del expresidente Figueres entre aquella enorme muchedumbre que con lágrimas en los ojos y luto en el alma desfilaba en el Museo Nacional en impresionante silencio bajo la lluvia para decir adiós a don Pepe iba una madre con su niño y al llegar donde descansaba don Pepe alzó a su pequeño para decirle conocí a este gran hombre gracias a él nunca tendrás que ir a una guerra muchas gracias fue justamente ese grito pacificador que envió Costa Rica al mundo entero lo que hizo que todos volvieran sus ojos a este pequeño pedazo de tierra ahora a continuación vamos a escuchar esas notas y esas letras que hacen que a cualquier costarricense donde quiera que esté se le erice la piel la patriota la patriótica costarricense la 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 ¡Gracias! 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 de la mitad de la mitad de la mitad del camino. O sea, a este paso nunca van a llegar. Y es que se van con los jóvenes y los que trabajan y nos dejan a nosotras con los viejos, los enfermos y los carajillos esos. Por suerte, Pancha Carrasco estaba ahí. Ella se fue con las tropas. Después se armó de más valor, tomó el fusil y dio la cara por nuestro país. Eso, eso fue una gran novedad que hizo que muchas mujeres de Costa Rica se fueran a la guerra a atender a sus esposos, hermanos e hijos. Yo, yo por mí me hubiera ido con mi tata, pero pensé, si yo me voy, ¿quién cuida a mi mamá y a los huilas esos? Así que no me fui. Mi papá se fue y nunca regresó. Mi hermano, mi hermano sí volvió, pero se enfermó del cólera y murió. Nosotras sobrevivimos por casualidad, porque nos faltó un pelo y también estiramos la pata. Las noticias nunca llegaban a tiempo. Si eran buenas, llegaban dentro de cuatro semanas o más. Y si eran malas, llegaban a tiempo. Pero si eran malas y llegaban a tiempo, seguro que la verdad era mucho peor. Nosotras sepultamos a los muertos, pero la libertad no tiene precio. ¿Y quieren saber realmente por qué yo nunca fui a la guerra? ¿Lo quieren saber? ¿Usted lo quiere saber? Sí, de ahí, porque soy una niña, tengo 11 años, estamos en el 2014 y yo les cuento cuentos en la Asamblea Legislativa. Eleanor Roosevelt dijo, no basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Por eso, ahora le damos la palabra al diputado, Rolando González Ulloa. Ofrezco disculpas por hablar de pie. A diferencia de mis predecesores, es que quiero ver las caras. Quiero ver a la gente joven que ha venido esta noche. Gracias a Luis Alberto. En su casa le dije hace unas noches con la fracción que era nuestro padre presente, el paterfamilias. Su presencia tiene una significación inmensa que llena todo lo imaginable en el corazón de los liberacionistas y las liberacionistas formados en esta histórica causa. Gracias a Doña Karen, porque ayer nos acompañó en el cementerio con aquel vendaval frío, pero lleno de calor humano e histórico y hoy está con nosotros acá. Gracias a Juan Luis por permitirme hablar en su lugar, porque él es el jefe y yo soy de las tesis de que los jefes son jefes. Y generosamente me permitió hablar. Gracias a los diputados y diputadas de Liberación Nacional, a los diputados de Renovación Costarricense que están aquí, Gonzalo y Abelino, a exdiputados, exministros, a los combatientes que siguen combatiendo con nosotros y enseñándonos el camino. Ayer Edgar estuvo con nosotros después de una larga convalescencia en el cementerio y está con nosotros acá. Gracias a tanta gente joven que está aquí, a quienes integran esta mesa principal, que oyendo a Carla, Armando y a Enrique, uno se queda pensativo si hay algo más que aportar. Pero yo tengo la vocación de caer siempre en tentación. Y gracias de manera especial a Eugenio Figueres porque es la presencia de la nueva generación de la familia del caudillo. Ayer estuvieron dos de sus nietos, hoy está una de sus nietas. Y creo que en Evelyn que está acostumbrada a divertirnos, porque en Alajuela nos gustan los cuentos y nos gustan los apodos y nos gustan las historias. Y Evelyn es encarnación de esa capacidad comunicacional de la gente de Alajuela, de ese cantón curioso del que venimos algunos de nosotros, de esa provincia extraña que le dio a Costa Rica a otro militar que se le ocurrió abolir la pena de muerte, a Tomás Guardia, que le dio a Costa Rica, a un presidente que se le ocurrió en media crisis geopolítica, decir que Costa Rica era neutral. Y otro expresidente que hoy nos reúne para recordar 66 años de historia. Podemos hablar mucho de la historia. Mi intervención en el plenario de esta tarde tuvo un 40% de historia. Pero ya han hablado con mucha autoridad, con mucha propiedad, con el dominio propio de los sabios, Carla, Armando y Enrique. Yo quiero hablarles del futuro, partiendo de la universalidad de la figura extraordinaria de José Figuérez Ferrer. Figuérez son los hechos, Figuérez es el presente, pero yo quiero ver a Don Pepe en el futuro. Y cuando escogimos que él le hiciera la presentación, hablando con un hermano mío que la acompaña en esas aventuras de los cuentos, que se llama Alfredo Ulloa, comentábamos que podría ser representativo. Y me dijo, hay un cuento así. Y no me lo explicó más, habíamos quedado de vernos, y no nos vimos porque para mí era suficiente. Era la niñez, era el relato, era la guerra, era la mujer. Eso es Figuérez. Ayer, hoy y siempre. Yo quiero pensar en Figuérez para el futuro, con una Costa Rica en paz, neutral. Quiero pensar en Figuérez del futuro, con una Costa Rica que alcance los máximos niveles de desarrollo con sostenibilidad, y que resuelva constantemente esa dicotomía que a veces se convierte en una antítesis insolucionable de desarrollo y sostenibilidad. Debemos volver a entender que los seres humanos compartimos con la naturaleza o nos liquidamos porque somos parte de la naturaleza. En ese futuro, en ese futuro que veo en la perspectiva de Figuérez, pienso en que hoy la tecnología es obligación y sus límites son inimaginables. pero de poco va a servir la tecnología si no tiene un humanismo. Estamos hablando de Don Pepe, un hombre de carácter, de determinación, resuelto, valiente, capaz de enfrentar la adversidad más adversa, que nunca dejó de tener un corazón sensible. Para las nuevas generaciones, ustedes que nacieron con la tecnología en el ADN, no olviden que la tecnología es un instrumento al servicio de la humanidad, y no la humanidad al servicio de la tecnología. Con José Figuérez pienso en que el individuo es el ser, pero de poco vale si no entiende que es parte de la sociedad. Hemos visto un cambio discreto, constante y que se va haciendo más evidente, en procura de consolidar la individualidad y sacrificar la solidaridad. Esa no es la Costa Rica de José Figuérez Ferrer. Él era individuo por definición. Si no, no habría sido único y universal. Pero en esa unicidad y en esa universalidad siempre estuvo el concepto vivo de la solidaridad, que debe ser marca indeleble de las futuras generaciones. Es imprescindible que retomemos, recapturemos, interioricemos y vivifiquemos valores fundamentales de nuestro ser. El respeto, el respeto, el diálogo, la libertad, la solidaridad, la democracia, la equidad. Y voy redondeando estas ideas con algo que para algunas personas puede resultar sorpresivo en el cierre. Todo eso es parte del presente y futuro de Costa Rica. Pero es, amigas y amigos, parte del presente y futuro del actual gobierno de la República. Si hoy pudiéramos acudir nuevamente al calor de Don Pepe, probablemente nos estaría reconviniendo y llamando a la conciliación. Y quiero decirle a Don Pepe y quiero decirle a Luis Alberto y a todas y a todos ustedes, amigas y amigos, que sólo puede haber conciliación, sólo puede haber armonía, sólo puede haber concertación cuando hay respeto recíproco entre las partes. Y hasta hoy, la interesa, la hidalguía, el desprendimiento que hemos tenido las y los herederos de Don Pepe, ha sido malinterpretado. Y no es justo que cuando la tradición que nos inunda el corazón, la mente y la acción política, ha sido servir a quien gobierna, hoy se interprete, que esa magnanimidad y esa generosidad puede ser falta de templo. Hay que recordar, para nosotros y quienes no son nosotros, que a la par de nuestro amor a la patria, para dar, está el amor a la patria, para reivindicar el respeto al individuo y a la colectividad. Y en estos seis meses, hemos estado ayunos de esos gestos. Concluyo diciéndoles que, ayer, cuando íbamos a cantar el corrido, pensé en otra visita al cementerio, en otro momento, y se me ocurrió construir este concepto que repetí hoy en el plenario. El corrido es de recuerdo y de canto de memoria para la generación de la guerra, algunos de cuyos protagonistas están aquí. Es de canto y repetición obligatoria y sentida para quienes somos hijos de la Segunda República. para las nuevas generaciones, eventualmente podría eximirse, de saberse la canción. Pero nunca, mujeres y hombres de las nuevas generaciones, olviden que ese corrido constituye una manifestación artística, cultural, política y social, de un espíritu indomable que fue capaz de ganar con las armas la libertad que hoy disfrutamos y que nos heredó una patria donde el Ejército no es asunto que nos desvele para nada. Volvamos a soñar, volvamos a programar, volvamos a caminar de la mano en busca de los nuevos horizontes como el caudillo y los fundadores de la Segunda República hicieron, nos heredaron y esperan que hagamos también. Muchísimas gracias. Como costarricenses tenemos el privilegio de ver desfilar un ejército diferente, un ejército que aquel primero de diciembre cambió las balas por libros y cambió los cuarteles por aulas y así como Evelyn, muchos niños hoy no son soldados, sino estudiantes. A continuación, es un honor recibir a una institución humana, a un hombre que le dedicó lo mejor de sí a Costa Rica, un constructor de una juventud activa, uno de los fundadores del Partido Liberación Nacional y quien proclamó la neutralidad activa y perpetua de Costa Rica en los conflictos centroamericanos, el señor expresidente de la República, don Luis Alberto Monge. Compatriotas, queridas amigas y queridos amigos, no les es difícil ver que el accidente que tuve el 3 de enero del 2011 quebrantó seriamente mi salud física, psíquica y ha degradado mi vida. Todavía tengo fe, me queda fe en Dios, porque no la he perdido nunca, de que los médicos puedan hacer algo por mi audición y por mi vista, que también están seriamente afectados. No es fácil para mí desplazarme desde Pozo de Santana hasta estos lugares, pero consideré que tenía una obligación con Costa Rica, con la historia, porque estuve largos años muy cerca de José Figuérez Ferrer, conocido cariñosamente por el pueblo como don Pepe. no sé si otro tuvo el privilegio que yo tuve de largas tertulias sobre Costa Rica, sobre el mundo, sobre nuestras propias vidas. Y de esas tertulias saco un resumen de un celaje, un celaje este de más bien de anécdotas para demostrarle para los que no lo sepan que la abolición del ejército acordada por Figuérez en su hermosa proclama del primero de diciembre de 1948 no fue un acto casual en su vida. Figuérez como todos los costalicenses era un enamorado de la civilidad y de la paz. y este paso lo dio correspondiendo a esos ideales que son del pueblo costalicense y que él los vivía intensamente en su mente y en su corazón. Esto quiere decir que la abolición del ejército apenas unos meses después de haberse firmado el armisticio de 1948 demuestra que Figuérez fue un poco forzado por las circunstancias a la guerra. Me confesó triste en una de las tantas tertulias en su pequeña oficina de la lucha me lo confesó triste me dijo Luis Alberto yo hubiera preferido no tener que hacer una guerra la guerra no la gana nadie todos salen perjudicados deja heridas deja viudas deja huérfanos y yo hubiera preferido que Costa Rica tuviera la posibilidad de un pan de un camino de paz para resolver la seria crisis que estaba viviendo todo el país figeles me dijo en otra ocasión que hiciéramos todo lo que pudiéramos los diputados para sanar heridas y y y tratar de que se volviera a unir la familia costarricense y vean que todos sus actos están dentro de esa línea los monumentos en Santa María de Dota no se ha percatado mucha gente que era su cuartel general los monumentos dicen a los caídos de ambos bandos a los caídos de ambos bandos no sólo a los caídos que él había faturado y había llevado con éxito a la victoria en 1948 en una guerra corta pero con mucho saldo de víctimas fatales otro gesto cuando se establecieron las pensiones figueres estuvo de acuerdo en que las pensiones no fueran sólo para los excombatientes o viudas descombatientes de su ejército sino que la tuvieran también los del otro bando que habían peleado porque en esas tertulias también él me dijo tomemos en cuenta Luis Alberto que nosotros peleamos por restablecer la libertad de sufragio la la pureza de los escrutinios y eliminar el fraude la intervención violenta de las autoridades contra la oposición pero muchos de los que se nos enfrentaron les habían dicho creer que yo quitaría el código de trabajo y la garantía social y entonces fueron a morir para defender el código de trabajo y la garantía sociales sacrificaron su vida inútilmente porque eso nunca estuvo en los dirigentes del movimiento de liberación nacional cuando lo visitó en la misión del clunio más bien de acartar y le dijo que le pedían la derogatoria temporal del código de trabajo y la garantía social y él le dijo no la guerra no se hizo para eso la guerra se hizo para retornar a la paz y para que haya garantías sociales y haya código de trabajo y que haya caja del seguro social sin y con libertad con libertad y con justicia para eso fue nuestra lucha de modo que sería interminable contarles yo las anécdotas de esos diálogos por muchos años especialmente algunos miércoles que nos íbamos en la noche para para la lucha yo regresaba al día siguiente porque tenía sesión de la asamblea legislativa en la tarde y como también Figueles tenía su sentido de humor y parecía un poco grosero a veces cuando daba bromas este un día este el se saltó un alto cuando íbamos para la lucha hasta en otro carro nos seguía bravo que era el su asistente más o menos su guardaespaldas ¿no? y entonces se saltó un alto debo decirle con todo el respeto que nos está escuchando en su sitial de la eternidad que era muy mal chofer era muy mal chofer y se saltaba los altos se brincaba los huecos y el carro iba brincando y entonces en una de esas le dije don Pepe usted se saltó del alto ahí me dice si tiene si tiene miedo compre perro si tiene miedo compre perro y otro día descubrí que a los pies míos había una ametralladora yo 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 la pisé y él se dio cuenta de que yo me había dado cuenta que estaba con una una cosa de hule encima y entonces dije don Pepe hay una ametralladora y entonces me dice eso es por si llueve porque hay que llevar paraguas por si llueve aunque no llueva pero hay que llevar para el agua eso es por si llueve así que él me me daba respuestas un poco duras lo de mal chofer lo 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 comprobé varias veces viajando con él y y además le criticaban que una periodista americana porque él iba a mostrar las plantaciones y todo manejando con una mano y enseñando las plantaciones y la periodista se volcaron el carro a él no le pasaba nada la periodista se quebró se quebró el brazo y la tuvieron que llevar al hospital la periodista americana eh eh tantas cosas podría yo decirles de 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 esas conversaciones con con figueres algún día le voy a contar a doña Karen cuando me envió envió un aviso urgente estaba yo en Acapulco ya me había vuelto a la hora en México y me fui a un paseo con unas amistades en Acapulco y recibo una llamada de su secretario Rolando Fernández diciéndome que don Pepe decía que viniera inmediatamente a Costa Rica y entonces yo eh me asusté pensé que era otra invasión o que era alguna cosa de esas y entonces eh le dije a Rolando digale a don Pepe que yo me costó mucho montar una gira eh mía por toda América Latina incluida las tres Guayanas que me costó mucho montar eso que yo voy a pasar allá pero que yo tengo que seguir mi mi camino y entonces cuando llego a la presidencia iban saliendo sonrientes Rodrigo Facio Brenes y Rafael Alberto Zúñiga Tristán de la del Banco de Costa Rica y entonces yo los vi riendo y yo contó y valijas ahí en la en la antigua casa de que fue también de don Bernardo Sosa y llegó hasta Caraz hasta ahí llegó y entonces dije yo esta gente se va riendo parece que no no hay nada grave y me dice espélenme ahí una sala una sala que tenía ya llegó y me dice le digo don Pepe me pegó un susto usted porque me me reviniera y ya yo vi que no hay nada grave que esté ocurriendo en el país me dice no mire usted y yo somos volterianos no es cierto yo no era volteriano él seguro pero lo llamé porque me caso de me caso y y y y y yo que soy agnóstico también me caso por la iglesia católica porque me presionaron mis hermanas me caso por la iglesia católica y y entonces solo cuatro amigos personales he invitado he invitado a Camachón el del el de la el del el del pan y que había sido jefe político en el sitio de San Isidro General y a Alberto Martín y a don José Ross y usted son los amigos personales solo a y nos vamos a casar en la casa de nos vamos a casar en la casa de Tony mi hermano no sigo contando porque ocurrieron cosas muy graciosas de yo le dije que yo no traía ni el moque ni nada y y y entonces me dice no yo le digo a Camachón que vaya que él tampoco tiene el moque y yo me presenté con un moque emplestado y me regañó me dice ¿qué es eso? ¿quién se lo prestó? pero todo bravo delante de toda la gente ¿quién se lo prestó? y no lo que quiero decirles es que hay un figueles que no trascendió al debate político y al un figueles que no trascendió en la pugna política porque algunos de sus subalternos cometieron arbitrariedad en casas de calderonistas a los que él pudo los separó de su entorno de gobierno y y y y y y y pero las culpas le 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 cayeron a figueles y entonces figueles era un hombre repito vengo a rendir homenaje a un al que nos rescató las libertades públicas pero a rendir homenaje a un abanderado de la paz estamos haciendo un homenaje a un abanderado de la paz cuya proclama del de la neutralidad es digo de la de la abolición del ejército cuya proclama de la abolición del ejército fue solo una de las muestras de que era un hombre de paz y que quería la paz para Costa Rica esa proclama de figueles tan bellamente escrita fue comentada por don Luis doble segreda en aquella ocasión ese ese proclama eh tuvo una profunda repercusión en la vida de Costa Rica porque él dijo y rodó por el mundo su frase los pueblos pobres no tienen para ejército y armas de guerra y para educación salud y desarrollo tienen que escoger entre tener salud educación y desarrollo o escoger entre tener ejército y armas y armas y armas principio nos demuestra otra vez esa esa inclinación obsesiva maravillosamente obsesiva de figueres por la paz los pueblos pobres no tienen dinero para ejército y armas de guerra y para educación salud y desarrollo figueres escogió para Costa Rica el camino de la salud la educación y el desarrollo y ahí tenemos ejemplos de cuando le vinieron a ofrecer ayuda militar con los problemas que ya teníamos con la dictadura de Somoza y entonces dijo que 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 él no no quería que este fuera terreno de de luchas militar con con un ejército extraño que venía a ocupar el país también les quiero agradecer infinitamente que nos hayan acompañado en este homenaje a figueres pero es un homenaje también a Costa Rica por su amor a la justicia a la libertad y a la paz este muchas gracias a mí me tocó vivir esto de petróleo la mayoría de los que están aquí no habían nacido no habían nacido cuando así que les agradezco porque yo sí viví de cerca con mucho amor a Costa Rica y con una devota pasión por José Figueles y les agradezco que se nos hayan unido a esta cita con la historia y a esta cita con Costa Rica muchas gracias yo los invito a permanecer en pie para que con ese orgullo esperanza y ahínco que nos caracteriza a todos los liberacionistas entonemos el corrido a Pepe Figueres allá en la lucha y en San Cristóbal un estándar de yo vi flotar el estándar de que no ha caído y nunca caerá allá en la lucha y en San Cristóbal un estándar de yo vi flotar el estándar de Pepe Figueres que no ha caído y nunca caerá viva Pepe vivan sus hombres todos muchachos de armas tomar vivan los doras y medallitas que por la patria saben luchar viva Pepe vivan sus hombres todos muchachos de gran valor viva el valiente Pepe Figueres nuestro gallardo libertador bueno y de esta forma damos por concluida esta actividad de verdad agradecemos la presencia de todos ustedes y bueno creo que es un aplauso también para todos los liberacionistas que hoy con orgullo podemos decir que la abolición del ejército es un logro más de nuestro partido liberación nacional nos invitamos a pasar a un refrigerio acá en la rotonda de las garantías sociales allá en la lucha y en San Cristóbal un estándar de yo vi flotar